Hola cine fanáticos mi nombre es Alejandro Solanz, hace poco tiempo se lanzó un tráiler largo, más detallado de lo que puede ser el episodio número 3, 4 e incluso 5 de esta serie de Chucky así que vamos a verlo primero y luego lo vamos a analizar, aquí está. He's taunting us. Don't worry about me. I have this bitchin knife. I'm coming for you, doll. You're gonna pay. How many of you are there? Authorities continue their search for actress Jennifer Tilly. Mom, is that blood? We all love a mystery. Don't want to spoil the fun too soon. It's going to be a very bumpy night, violent, for the fans. Pass the popcorn. Lo primero que podemos suponer de este tráiler es que cuando llegan las hijas de Tiffany y la ven limpiando la sangre del detective, ellas le van a preguntar si eso es sangre y ella va a terminar diciendo que puede que no sea real que estaba grabando alguna escena porque esconde su celular y dice literalmente que es violencia para los fans. Así que esto va a suceder pero pues de todas maneras sabemos que las hijas de Tiffany, los hijes, les hijes de Tiffany van a terminar encontrando a Nika y ella va a terminar diciéndoles muchas cosas. Silencio. ¿Dónde están los fans? ¿Dónde están los fans? Lo primero que ocurrir es que va a haber una reunión con sus compañeros ex actores, con los compañeros actores de Jennifer Tilly. Ustedes ya saben que este es un universo muy raro en el que Jennifer Tilly se hace pasar por ella misma. Bueno, es un cuento extraño. Pero puede que Chucky haga una matazón en esa reunión y termine inculpando a Jennifer Tilly y por eso es que la policía la busca. La vemos en una escena en un auto mirando con su hija con unas gafas negras. Parece que está escapando. Quien también parece que va a escapar es Nika pues la vemos en una escena con unas prótesis, unos brazos de prótesis y en una silla de ruedas saliendo de lo que parece ser la casa de Tiffany. Así que la veremos escapar. ¿Quién le habrá dado la silla de ruedas? ¿Quién la habría llevado hasta allí? ¿Quién le habría dado esos brazos o esas prótesis? ¿Puede ser un muñeco de Chucky? ¿Pudieron ser ellos mismos creyendo que iban a ayudarle de alguna manera? No sabemos exactamente, pero sí parece un hecho que Nika intentará escapar o en su defecto logrará escapar. Una cosa un poco extraña es que los chicos volverán bueno al Chucky del internado. No es un hecho. Y lo digo porque hay una escena en la que Jake está limpiando a Chucky. ¿Por qué no lo está atacando? ¿Por qué no están en guerra como siempre lo están? ¿Por qué lo está limpiando casi de forma muy amable? Eso es muy extraño. Y juntando a que parece que están haciendo torturas o terapias de reconversión con ese Chucky, que de fondo no es muy malvado, que de fondo ni siquiera ha asesinado a nadie a estas alturas del partido, es una idea que no parece del todo descabellada, que este Chucky se vuelva bueno. Algo que contradice totalmente lo que acabo de decir es la teoría de que Chucky, el que está en este momento en el internado, escapará. Porque vemos escenas de nuestras chicas armándose de alguna manera, vemos escenas de muertes dentro del internado. Y hay otro detalle que les diré al final de estas teorías, porque se junta con la última teoría. Pero es extraño que sucedan todas estas cosas en el internado, a no ser que, y esto sí lo digo prácticamente como un hecho, los Chukis se van a reunir e irán al internado. Vemos en una escena al Chucky calvo dentro del internado. O más bien, ¿será que el Chucky que está en el internado es el Chucky calvo y que tenía una peluca? Bueno, puede ser cualquier cosa. Pero lo que también nos hace creer que los Chucky se van a reunir, es que en un plano muestran un ojo de Chucky enfrente, mirando a otro Chucky, que se ve reflejado dentro de ese ojo. Así que ellos se van a reunir, irán al internado y harán una gran matazón. Eso es lo que esperamos nosotros, por lo menos, de esta serie que ya pasó del terror a convertirse en un slasher casi propiamente, con un poco de comedia. Otro hecho es que los Chucky van a cobrar más víctimas. Vemos escenas con armas con sangre, vemos escenas en las que, bueno, el pobre padrecito que estaba confesando a Nadine, pues, parece que va a morir también. Y bien, es un hecho de que los Chucky van a seguir cobrando muchas más víctimas a lo largo de esta temporada. Hasta el momento, por parte de Chucky, durante esta temporada, existe una sola víctima, que es la madre superiora que tuvo el infarto en el primer episodio. Hablando de monjas, la monja Ruth, esa monja joven, yo creo, y esto es una teoría, va a ser convencida por Chucky. Y lo digo por qué, porque cuando el muñeco llegó y ella lo vio, dijo que tenía la cara del Señor Jesucristo. Y en otro trailer, no precisamente en este, en otro trailer se ve que la monja ve al muñeco y Chucky se hace una pequeña herida en la mano, como para simular que son las heridas que tenía Cristo cuando lo sacrificaron en la cruz. Así que ella, de cierta manera, va a creer que el muñeco es la personificación y la segunda venida del Señor Jesucristo, pero pues ajá, tú y yo sabemos que la segunda venida tarda un tantito más. Hasta el momento, esta es las teorías que tengo, yo más o menos, sobre lo que va a suceder en los siguientes episodios de Chucky, basado en este nuevo trailer un poco más extenso que pudimos ver hace muy poco. Déjenme saber en los comentarios sus teorías y nos vemos en el próximo resumen.